¡Es la mía del teléfono! ¡Eso! También la mía del iPhone, dicen por acá. ¿Qué es lo que dice? Ahora después. Ahora después. Vamos a ver acá también, es el de mixta. La mía del iPhone. iPhone 100. Ahora después, zumbadre. Ahí está, ahí está. Vamos avanzando también rápidamente por ahí, compadristo. Saluditos para el amigo Ignacio. Para su señora esposa, Erick Ramos. Para toda la familia García. Los bautizaron los chiquilines en esta noche. Erick Yair y Miriam Yaretti. Ahora pues, vámonos avanzando, compadre. ¡Suéltale, eso dice! ¡Vamos, ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!